El gobernador no está más que ejerciendo los derechos político-electorales que le garantiza la Constitución como cualquier otro ciudadano. Bajo ese entendido, sí, lo votaron por seis años, pero él tiene en este momento el derecho de contener por la presidencia. En este momento, prácticamente la fiscalía la que estaría entrando a ocupar el Ejecutivo y Estatal, por más que haya renunciado, pues esa es la escuela que trae Luis Orozco. Nuevamente, así como el tema del Poder Judicial, estamos mezclando cosas que no son, pero que políticamente no le abona a la armonía que necesitamos tener ya en el Estado de Bolivia. ¿Quién decía ese perfil que usted tuviese? Algunas de las personas que se propusieron en la terna de gobierno de Estado para empezar.